Las manos arriba de toda la gente que improvisa Cada faca me echa bien a darle la paliza Este tipo es demasiado malo Por eso es que trae la pista Y hago que te salte con la cortiza Las películas favoritas de mi mamá Son todas las de comedia Por eso este freestyle les la representa Porque te escucha y se caga de risa Por ese tipo no me puede ganar Este tipo tira rimas demasiado malas Por eso es que me echa bien y es que te le gana Es demasiado malo y se hace como una trompada Por eso tu cara me le río a cargajada Quería hacer una peli de ciencia ficción Pero llego meta y te la transformo en drama Te fuiste triste Bota que yo lo quiebro Es demasiado malo este rapero Por eso es que no te gusta Check it out, check it out Yo lo parto cuando sé que lo desintegro La película más rapera es la que yo represento Porque soy todo un hombre negro Te fuiste Este pierde la campaña Las manos arriba de toda la gente Que sabe que el mecha lo daña Este es alguien que es Esconde algo en un lugar muy alto Se entendió la referencia Secreto en la montaña Siga Siga Cuacho te recagué a palo Hermano Y esto acá no es cualquiera No soy un trailer Soy la película entera FMS 2020 Ya saben lo que le espera ¡FMS 2020 Se quedó la más lleva Nada afuera Eres, dos, uno, 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 uno! Y para todos los que nos querían subestimar, criticaban el ascenso que no sabíamos rapear. Cada uno tarde o temprano se busca dónde estar. Así que Wolff y Zayna, yo le guardo su lugar. ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará un poco! ¡Pará! ¡Není, estás loco! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Estuvo reclamado, recontra, recontra, reclamado. Pero son los rudos con nadie, mi hermano, jamás. ¡Jamás! 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 ¡No me tiro para atrás! ¡Vos decimos dónde vas! ¡Vos sabiendo dónde estás! ¡Vos rapear a Arnavás! ¡Vos lo canta con paz! ¡Vos rapeaste al rapero y aquí nadie más! ¡Haga de voz! ¡Habla en Femen, ese 2020! ¡Pero no pestañes vos este presente! Yo no tengo, pero no tengo, pero sin la realidad Porque el guacho no es típida, vanidad Lo que tiene dentro de la mente es muy perdida Este guacho rima muy común Saltan, saltan la puta que los parió Por más que yo lo copie nadie salta como yo Así que muy feliz que yo voy a seguir acá Esperando, escuchando todo tu mambo Vos estás hablando de Saina Y también me hablé de Wolf Ay caramba, esos dos también rapeaban antes de vos Esto es una bosta, bosta, yo te canto Estoy buscando voces mambo Crejo que me estoy encontrando Yo creo que ahora soy el Rambo Bienvenido, Argentina, la tierra del tango Mira guacho lo que te hicimos con Don Marco Cuando te sacotea Peleamos, siempre se llega Si, yo me siento bueno Porque soy Zeus, el creador del trueno Bueno Que no huele a estar yo lleno Perdóname guachis ¿Cómo no ignorarte a vos si vos me ignoraste a mí? Por favor, por favor, por favor Por favor